Muy buenas a todos, soy Juan D'Ansayes y aquí les traigo un nuevo vídeo como está en el título. Hoy vamos a hablar de mis 5 escudos favoritos del fútbol profesional español. Como ya anuncié en el vídeo en el que hablábamos de equipos que cambian de escudo para la temporada 2020-2021 que os dejo ahora mismo por aquí. El caso es que a mí me interesan mucho los escudos, creo que si te gustan las camisetas te tienen que gustar los escudos. A mí es algo que me gusta bastante y nunca había hecho un top, así que vamos a hacerlo del fútbol profesional español. Esto quiere decir Liga Santander o Primera División, Liga Smart Bank o Segunda División y para mí, aunque todavía no es oficial, la Primera División Feminina aquí en España también es profesional. Para mí es profesional, dentro de poco va a ser oficial. Así que también lo meto aquí, aunque yo os adelanto que hay muchos equipos que coinciden. El caso es que ahora lo vais a ver. Como siempre me gusta dejarte una pregunta y me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de equipos de fútbol de escudos, ¿cuál es el equipo más antiguo del fútbol español? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Cuál es el decano del fútbol? Ahí os doy una pista porque igual no lo sabíais, pero si os escucháis decano del fútbol, lo mismo viene ahí un equipo. Bueno, me lo vais a dejar en comentarios y ahora sin más, comenzamos. Bueno, antes de nada, he de decir que si te gusta mucho este vídeo, que si veo que le das mucho a like, puedo hacer esta sección con diferentes equipos de Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra son cuatro ligas profesionales, pero bueno, de Francia, de lo que queráis. Me lo podéis dejar en comentarios. El caso es que, venga, empezamos. Número 5. Vale, en el número 5 encontramos el escudo del Real Club Celta de Vigo. Ya sabéis que es un equipo que me gusta muchísimo y que os dejo por aquí la review de una camiseta por si queréis verla, ¿vale? Y ver cómo queda el escudo de la camiseta, que para mí también es algo que aporta mucho a una camiseta. Si un escudo es feo, aunque la camiseta sea bonita, no creo que me la compre. Y si un escudo es bonito, puede regalar una camiseta. En el caso del Celta creo que las dos cosas molan, porque el escudo es brutal y además el celeste que lleva el Celta a mí me flipa. ¿Por qué me gusta el escudo del Celta y por qué me gustan los escudos que vais a ver? Porque son bastante innovadores dentro de lo que cabe. Yo no he visto ningún equipo... Bueno, a ver, sí lo he visto, realmente. El Racing de Ferrol, por ejemplo, lo lleva. Pero en el fútbol profesional yo nunca había visto un equipo así tipo lo del Celta. Y sobre todo porque me encanta cómo queda ese azul clarito, ese azul celeste. Me flipa cómo queda. Además con el rojo este queda muy muy guay. Y lo que sí, viendo el escudo ya me chirría un poco, es la corona. Aunque claro, a ser Real Club Celta de Vigo, pues tiene que llevar la corona. Pero es verdad que como que no está bien integrada y a mí no me termina de convencer. Aún así, no sé, me parece un escudazo, mola un montón. Es verdad que es un escudo un poco raro porque como que las dimensiones son un poco irregulares. Y no son simétricos de arriba para abajo. Es decir, tú doblas el escudo de el chiquier de ciclo es, pero lo doblas de arriba para abajo y no lo es. Y también es raro, a veces las camisetas quedan un poco raros. Luego vemos también en el centro, en el azul, ese tipo de C, yo creo que es como una C de Celta. Y no sé, este escudo me gusta bastante. La verdad es que el Celta y Galicia en general me gustan bastante. Y eso pues también hace que, pues no sé, que valore más este escudo. Como digo, escudo del Celta número 5. No nos movemos de Galicia porque os quiero hablar del escudo del Real Club Deportivo de La Coruña o del Deportivo Abanca. En este caso metemos tanto el equipo de segunda división como el equipo de primera verdorola. En este caso vemos un escudo también bastante raro. Os dejo por aquí la review que hicimos a la camiseta de esta temporada, que es la de líneas horizontales que a mucha gente no le gusta. Pero a mí me parece que está bastante chula. Y ya nos centramos en el escudo. Lo primero que vemos es un banderín. Vemos un banderín con una cruz en morado, con rebordes en dorado y dentro una corona. De nuevo porque es Real Club Deportivo, aunque luego la corona también la vemos arriba. Y también vemos importante que de la parte de arriba del banderín sale una línea en azul, simbolizando creo que la bandera gallega, que es así. Y también todo en dorado. Luego vemos como un círculo, pero que es como un cinturón alrededor de este banderín. Es súper extraño el escudo, pero a mí es lo que me gusta, que sea tan raro. Y con las letras de Real Club Deportivo de La Coruña en dorado también y el cinturón no se mola. En lo que termina de rematar el escudo es la corona. Un día podemos hacer un vídeo de escudo sin corona, ¿vale? Los intentamos borrar con Photoshop y vais a ver que son súper raros. O sea, yo me he puesto a buscar escudos para verlo y he visto los escudos que había en la época de la República de aquí de España, cuando no había monarquía y por lo tanto no podían llevar la corona. Y te queda súper raro ver al Madrid, ver al Racing, ver a Real Sociedad, ver al Deport sin la corona. Se hace muy muy raro. En el caso es que un día lo podemos hacer si dejáis mucho el like. Y no sé qué os parece el escudo del Deport. A mucha gente igual no le gusta, pero a mí me parece que está bastante bastante guay y por eso ocupa el cuarto puesto. Para el número 3 me he traído una camiseta que estáis viendo aquí y que os dejo en la descripción la review. Además hace poco hicimos el vídeo sobre los derbis, que también está muy guay. El caso es que el tercer puesto es para el Real Club Deportivo Español. Ya sabéis, equipo que el año que viene militará en segunda división ya que ha descendido. Y luego el equipo femenino está en primera división. De nuevo vemos la corona, que en este caso es una corona completamente distinta. Una corona un poco más actualizada y a mí me gusta bastante. Esta corona me gusta más. Y luego el escudo es que no sé, me parece muy raro. Mira que a mí el rojo no me gusta, pero en este caso creo que este rojo queda muy bien. Con los colores del Real Club Deportivo Español de Barcelona en dorado. Está muy muy chulo. Y luego dentro el círculo con los colores azul y blanco, que también queda guay. Es verdad que dentro los colores azules son más grandes las líneas que el blanco. Es decir, no son líneas irregulares. Y me da un poco de toque. Pero bueno, así es lógico porque yo creo que ellos quieren que el azul sea el color principal. Tanto de la camiseta como del escudo. Y en este caso es que contrasta muy bien este rojo, que también podría ser naranja. Con el azul, con el blanco queda muy muy bien. Y como digo, para mí la corona mola. Tampoco sabría por qué me gusta este escudo, pero no sé. Me gusta y ya está. Y como habéis visto en el Deport, como he visto ahora en el Español. Los equipos con escudos circulares me gustan bastante. No sé por qué, pero es así. Y bueno, pues es el Español número 3. Pasamos al número 2. Pasamos al Valencia Club de Fútbol. Ya sabéis que yo durante mucho tiempo fui de este equipo. De hecho os dejo aquí un vídeo de qué equipo soy ahora y por qué antes era el Valencia y por qué ya no. El caso es que ahí lo tenéis por si queréis verlo. Vamos ahora con el escudo. Este escudo me flipa. Me encanta el murciélago. He pensado meter también al Levante, pero no me terminaría de convencer. Me gusta mucho más el Valencia. Y lo que me gusta también del murciélago es que el negro de sus alas abarca todo el escudo. Es decir, cuando parece que el ala se va a acabar, sigue bajando y roda el escudo. Luego tiene un reborde blanco que también mola un montón. Y luego, por supuesto, me flipa cómo combina el azul. Ese que pone Valencia con el amarillo y el rojo que baja hacia debajo. Y me gusta un montón cómo queda. Por supuesto, me flipa también el balón. Ese balón antiguo. Ese balón así que es como de cuero. Que a vosotros a veces, igual lo recuerdo, a mí me pasa a los de voleibol. Me encanta ese escudo. Y ahora vais a ver cuál es el primero, que ya se ha dado una pista. Pero no sé, este escudo me encanta. Creo que lo tiene todo. Lo que pasa es que, no sé, el primero como que me gusta un poco más. Pero es verdad que si me preguntas mañana, igual digo que el Valencia es el más bonito. El Valencia no es que sea un equipo que me flipe ahora mismo. No me gusta tanto. Pero el escudo sí. Además, creo que las camisetas quedan muy bien. Por aquí tenéis la review de alguna de ellas, porque me encanta cómo queda. Como digo, el Valencia para mí es el segundo escudo más bonito de todo el fútbol profesional español. Y vamos ahora al puesto número uno. Aunque pensándolo ahora, si me preguntas mañana quizá te digo el Valencia. Pero bueno, para este vídeo, el número uno es la Real Sociedad. Que por desgracia no tengo ninguna camiseta de la Real Sociedad. Y es porque yo creo que me gusta más el escudo que las camisetas. No sé por qué. ¿Por qué me gusta el escudo? Como digo, es un escudo distinto. Este escudo no, ningún equipo yo he visto este escudo. Porque es un balón antiguo. Que es que de verdad que me encantan los balones antiguos. Con una bandera. Ya está, una bandera. Es verdad que estos colores azules, para mí es demasiado azul oscuro. Me gustan más colores más claros, pero así mola un montón. Y luego la bandera también con las siglas SS de San Sebastián. El equipo de donde es la Real Sociedad. Además añadimos la corona. Que creo que de aquí a unos años, como ya vamos en el vídeo de equipos que cambian de escudo para 2020-2021. Antes o después se va a tener que actualizar. Por todo el tema que explicamos en ese vídeo. Que os lo dejo por aquí en la tarjetita. Pero para mí este escudo aún así, es que es por el balón. Ese balón me encanta. Luego la bandera esta, no sé. Mola un montón. Como digo, la corona se podría mejorar. Pero aún así el escudo de la Real Sociedad para mí es el número uno. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Así que podéis dejar un like. Una suscripción que es muy importante también. Respondedme a la pregunta que os he dejado. ¿Cuál es el equipo español más antiguo de España? ¿Cuál es el equipo español más antiguo de España? O sea, no se puede ser más redundante. El caso es que también quiero que me dejéis en comentarios cuáles son vuestros 5 escudos favoritos. De primera división, si queréis. O de segunda, de fútbol español. Lo que vosotros prefiráis. También podéis decidir cosas de segunda B, de tercera. Pero también me podéis dejar, si queréis, el top 5. El top 10, si os cuesta mucho. A mí me ha costado porque el Betis que me gusta se queda afuera. Los del Atlético de Madrid tampoco me disgustan. Hay otros que no están mal. El Levante también. O si queréis, si os parece 5 mucho, podéis hacer el top 3. El caso es que yo os voy a leer en los comentarios y podemos debatir. Sin más, como digo, espero que te haya gustado un montón este vídeo. Ya sabes que tienes aquí el botoncito para suscribirte. Me puedes seguir en Instagram. Y aquí te dejo debajo el vídeo en el que antes he hecho mención. De los equipos que cambian de escudo para la temporada 2020-2021. Que creo que te puede interesar. Sin más, como digo, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos de nuevo mañana en un nuevo. Adiós.